Música Música El cáncer coloreptal solamente como entidad es de factor multifactorial y es el descontrol anormal de las células, tanto del cono como del reto. El colon y el recto son parte del intestino grueso. Uno de los padecimientos más frecuentes en esa zona, tanto en hombres como en mujeres, es el cáncer coloreptal. Se produce cuando se forman allí tumores o pólipos adenomatosos. Estos crecimientos celulares son usualmente benignos, pero pueden volverse cancerosos con el paso del tiempo. De hecho, el riesgo de padecerlo aumenta después de los 50 años. Es imprescindible que el paciente comunique al médico cualquier síntoma y se someta a exámenes incluso mucho antes de que estos aparezcan. Las pruebas de detección precoz del cáncer coloreptal pueden diagnosticarlo en una etapa temprana y curable. Lo previenen así al encontrar y estirpar pólipos antes de que estos lleguen a malignizarse. Hay muchos factores de riesgo. Primeramente, tenemos que empezar la edad. Se plantea que la edad oscila entre la sexta década o la octava edad, es decir, entre pacientes que tengan 65 años de edad mayores a 80 años de edad, aunque hemos visto la incidencia, no la frecuencia, que ha disminuido en pacientes con menos de 50 años. El otro buen factor es la alimentación. La alimentación juega un papel importante ya que nuestra alimentación debe ser de comer frutas, vegetales, cereales, carne integrales, no comer carnes procesadas, embutidas, carnes rojas. El primero síntoma que podemos tener es el sangramiento. Puede ser sangre roja o sangre oscura, negra, que luego se conoce como malrima. El otro síntoma es la pérdida de peso, la falta de apetite y el ánimo. Ya esto es dividirlo en el cáncer de colon derecho, en el punto de vista médico, nosotros lo vimos aquí, y en el cáncer de colon izquierdo. El cáncer de colon derecho tiene tres síntomas fundamentales, que es la parte tumoral, que es anemizante, produce anemia, y trastornos dispérticos, como vómitos de los abdominales, de la derecha abdominal, y el del lado izquierdo es el más, como por ejemplo, es el más malo para los pacientes, digo yo, porque es obstruptivo. Da, igual que el derecho, la masa tumoral, da obstrucción y la parte inflamatoria. Yo comencé con un pequeño dolor abdominal, en el bajo abdomen, y yo empecé a preocuparme. Entonces acudí al médico, el médico indicó un ultrasonido, y fui al CEA a hacerme un ultrasonido con la doctora Ilda Camó. Pero tuve la extraordinaria suerte que ese día en que se estaba realizando el ultrasonido, estaba el doctor Lázaro dando consulta, operando ahí en el CEA, y tuvo la posibilidad de observar el ultrasonido. Primeramente nosotros hacemos estudios de complementarios de laboratorio y ya vamos a los estudios inmaenológicos. En los estudios inmaenológicos ahí tenemos prácticamente el cólon por enema, tenemos el neumocórum y tenemos la tomografía axial, mutilizada, tanto abdomen y periódica. Y tenemos la resonancia magnética. Y ya después hacemos los estudios endoscopios. Inmediatamente me dio consulta para el hospital para hacerme una rectoscopía. Ahí determinó que el problema no era en el recto, que era más arriba, o era un problema de cólon. Vinieron las otras pruebas y el proceso fue acelerado. El proceso fue acelerado. Fueron los exámenes preoperatorios y el turno de la operación hasta que llegué a la cirugía. Existen tres pilares. Primeramente está el pilar que es la cirugía, está la quimioterapia y está la radioterapia. Pero son tres pilares que son fundamentales tanto en el cáncer de cólon como en el cáncer de recto. Entonces esto está en dependencia del estado del paciente, del tamaño del tumor y en el estadio o etapa que se encuentra el tumor. Yo considero que el éxito de la atención a un paciente, el éxito de la atención a una enfermedad, está en el pronto diagnóstico y la terapia oportuna, la que lleve. Y en el caso mío, eso es lo que se da. Hay un diagnóstico rápido, un diagnóstico rápido, hay un tratamiento o una terapia rápida, se determina qué es lo que hay que hacer y se procede a hacerlo. Todos los cánceres pueden ser quirúrgicos, pero en etapas 1 y 2 se pueden hacer varias opciones de tratamiento como un hénesis, la excepción local es la cronoscopía y se hace con ella polipertomía del público, que es lo que conlleva el crecimiento de tener un cáncer de cólon o de recto. Y está ya la parte quirúrgica que en el mundo actual todo se hace por la paroscopía. Asimilar que tienes un tumor, que tienes un cáncer, depende del temperamento y la personalidad del individuo. En el caso mío, yo tengo una manera de pensar un poco particular, un singular. Cuando llegó el diagnóstico de la biopsia, o sea, del resultado del análisis, que dio positivo, dio el adenocarcinoma positivo, ya yo estaba preparado para lo peor. Y entonces, la determinación fue enfrentarlo. La operación fue una operación larga, compleja, dos horas y media, tres. Me cuentan una anécdota, por eso te repetía, que es una suerte tener un talento, tener un nivel de profesionalidad en el personal que te está atendiendo, principalmente mi cirujano. Me cuentan una anécdota, no me la cuenta mi cirujano, me la cuenta otro que está interviniendo en el proceso quirúrgico, que cuando abren el abdomen, el tumor era tan grande que hay una residente, una residente que le dice, profe, esto es inoperable, vaya para cerrar. Y el profe le dice, no, esto es operable y vamos a salvar. Y siguió la operación y el resultado está aquí, hace ocho años. Hay una etapa del cáncer que los tumores pueden ser quirúrgicos o no quirúrgicos. Entonces, cuando no son quirúrgicos, hay, que son, por ejemplo, los pacientes ya más nutriidos, los vecinos, los ancianos, pacientes que realmente no lo puedes operar, entonces tienes que evitar una de las complicaciones que es la ocrucción de un animal, entonces ya se le hace a ese paciente una carostomía derivativa para que el paciente siga con un funcionamiento defecatorio. Después de este proceso fuimos a la quimioterapia en Santa Clara, al oncológico de Santa Clara. Ahí estuvimos un proceso de nueve meses dando quimioterapia. La doctora, Ana de la Torre, me explicaba que la operación había sido exitosa, que yo fui para ahí con toda la parte dañada, o sea, donde estaba el tumor extraído y que la quimioterapia la pasé no como se pasa a una quimioterapia, la quimioterapia a veces es un poco difícil, muy convulsa para el paciente, no, yo pasé una quimioterapia tranquila, aceptando todos los medicamentos y bueno, así ha ido pasando el tiempo y ya voy a cumplir los ocho años de operado. Indiscutiblemente una operación de este tipo y que lleve una colectomía, o sea, la desviación del recto al abdomen, del colon al abdomen, te provoca en un inicio una depresión, después tú tienes que darte cuenta que tienes que vivir con eso porque es la única manera de vivir, es la única manera de vivir. Yo diría que esa es la única secuela que me ha dejado, es la única secuela que me ha dejado, yo pesaba 57 kilos cuando entré al salón de operaciones y en estos momentos peso 80. Tengo una digestión perfecta, tengo una vida normal, normal con toda la extensión de la palabra. nosotros recomendamos siempre que ante todo todo paciente que comience con estos síntomas con perdida de peso, con sangramiento, con problemas de la cata, con asentamiento, ese asentado con falta de apetito, con cambio en el hábito intestinal que actúan a nuestro servicio para ser estudiado. lo que nosotros recomendamos siempre es el cambio de un estilo de vida saludable, de una dieta saludable. Primeramente, esto es llevar consigo una alimentación sana, una dieta sana, que como lo que dije, es la ingesta siempre de agua, mucha agua, lo otro es el consumo de no grasa animal, evitar el consumo excesivo de alcohol, el hábito fumar, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad. Siempre que uno tenga un síntoma, una señal, debe acudir al médico. ¿Por qué? Porque en los inicios de la enfermedad todo es más fácil. Cuando la enfermedad empieza a crecer, a complicarse, se convierte, es más difícil todo el tratamiento. ¡Gracias!